¡Hola mis hermosos! Bienvenidos a nuestro canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con estos kits, compré unos kits hace un tiempo para Día de Acción de Gracias y voy a preparar unos adornitos para mi casa para ese día, entonces bueno, los que compré estos se supone que son para el refrigerador, pero yo no los voy a estar utilizando para eso, yo voy a estarlos utilizando para decorar, hacer una decoración entonces bueno, tengo este del cornucopia y tengo este del pavo, no estoy segura si voy a usar ese todavía y tengo este que es de una ardilla y bueno tengo aquí rafia, tengo algunos acorns, esos no son de verdad pero bueno, tengo esos, tengo flores también artificiales y tengo estas cositas que son las que voy a estar decorando tengo dos, esta es un poquito de rota de acá arriba, pero igual la voy a estar usando esta entonces bueno, vamos a usar esas dos y vamos a ser dos diferentes tengo para esto mis tijeras y mi pegamento de silicona caliente así que bueno, pues sin más ni más, empecemos con la primera y bueno, voy a empezar con este y este es una ardilla básicamente estos kits te vienen así como que en la figura y luego estos que le pegas entonces bueno, voy a estar haciendo eso con este y tengo que quitarlo con cuidado porque trae, lo que trae una bueno, creo que se corta de acá, sí está bien, ok, sí, trae aquí como para cortarse entonces bueno, no pasa nada, vamos a poner nada más para medir y está del tamaño perfecto, entonces no lo voy a cortar pensaba a lo mejor que me iba a tener que cortar, pero no, vean, está perfecto entonces bueno, voy a primero hacer esta decoración guiándome por esto y bueno, aquí están las piecitas, así que simplemente vamos a ponerle esto y bueno, aquí están las piecitas, así que simplemente vamos a ponerle esto ok, ahí está, lo hice diferente, como verán no los puse donde los pusieron ellos exactamente hice un poquito de cambios para que estuviera como que más llenito y bueno, ahora, y este no lo puse porque este lo pienso poner en otra parte, ahorita van a ver ok, so, ahora voy a estar agarrando unas hojitas de estas y voy a estar las poniendo aquí voy a poner, yo creo que yo creo que unas cuatro, cinco, sí, cinco ok, so, voy a estar poniendo de estas para que queden así como salidas así, luego voy a poner yo creo que una acá ok, ahí está así las voy a poner así ok, ahí está y ahora voy a hablar de esta rafia voy a hacer un moño y se lo voy a poner aquí en la parte de arriba con eso voy a cubrir esa imperfección tengo de estas que son como acorns pero estos no son de verdad pero bueno, son de los que tengo entonces voy a estarlos aprovechando y los voy a estar poniendo en variedad de lugares y eso nada, van a servir como decoración porque ya ven que a las ardillas les gustan los acorns entonces me pareció que estaban perfectos para utilizarlos para esta decoración le puedo poner como algo para colgarla en la pared un hilito o así pero yo en este caso la voy a dejar así porque yo la pienso poner en mi mesa cuando sea día de acción de gracias y listo, mis amigos, así quedó esta decoración creo que quedó súper linda me gustó muchísimo, me encantó los acorns, como se ven creo que le dieron un toque muy bonito y pues sí, espero que les haya gustado a mí la verdad me gustó mucho bueno, quise hacer este video para que vieran como, digo, este tipo de adornitos a veces los venden así los puedes encontrar como en un dólar o dos pero normalmente los venden así como para para los niños o para hacer un imán como en ese caso para un imán algo así sencillo pero puedes hacer algo más bonito los puedes usar como vienen o los puedes usar agregar a otra decoración y pues quedan muy lindos a mí la verdad me gustó mucho como queda esta decoración y pues me va a servir mucho para mi mesa de Thanksgiving vamos con el siguiente ok, y vamos con el siguiente y voy a hacer otro parecido y bueno, para este voy a estar haciendo este me decidí por el pavo así que bueno, pues vamos a estar haciendo estas como les digo este originalmente era para poner el refrigerador de hecho viene un imán pero yo lo voy a utilizar para hacer un adorno para mi mesa de acción de gracias así que hagamos este y después ya lo arreglamos de hoja de Gracias por ver el video. Y bueno aquí tengo el imán, les digo este pues nada más de ponérselo aquí atrás pero no lo voy a usar así, así que bueno pues sigamos. Y de la misma manera que hice con el otro voy a estar poniendo de estos y después voy a poner mi monito. Y bueno para eso como vieron agregué de estas calabacitas. Nada más para agregarle un poquito más alrededor, están como flotando yo sé, yo lo sé. Pero no quise ponerlas todas abajo porque si las hubiera puesto abajo si iba a perder la imagen esta. Entonces bueno decidí nada más ponerlas así como que de diferentes colores. Pero me gustó, creo que se ve lindo. Y listo mis hermosos, así quedó esta bonita decoración. Me gustó mucho y bueno ya les digo la pienso poner en la mesa y bueno ya puse algunos adornitos así. Y creo que se ve súper súper bonita y pues va a quedar súper linda en mi mesa de Thanksgiving. Y listo mis hermosos, así quedaron estas decoraciones para Thanksgiving. A mí la verdad me gustaron muchísimo. Espero que ustedes también y bueno pues no tengo muchas decoraciones para Thanksgiving. Como verán tengo esos dos pavitos y bueno ahora tengo eso. Entonces creo que eso va a complementar muy bien mi mesa para el día de acción de gracias. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito.